Música Continuamos con más saludos especiales, ¿cuál es su nombre? Jessica Marcia ¿De dónde es Jessica Marcia? Soy de aquí, de Progreso Lloro ¿Tiene saludos especiales en el extranjero? Sí, para Estados Unidos tengo saludos en Utah a toda mi familia y tengo saludos también en California a mi tía que está allá y también tengo saludos en Texas a mi papá Y continuamos dando más saludos, ¿cuál es su nombre? Blanca Alfaro ¿De qué parte es Blanca Alfaro? De aquí de Honduras Ajá, soy de Santa Bárbara ¿Tiene saludos especiales para alguien en el extranjero? Sí, un saludo muy especial a mi hermano Mario Dubón que él escucha esta emisora Esta televisora, él escucha y le mando muchas saludos y pronto voy a estar allá, lo extraño mucho y le saludos a todos también, a mis hijos, a mis primos, mis sobrinos yo sé que ellos están escuchando, van a escuchar esta sintonía y que Dios los bendiga, los recuerdo mucho y los extraño y pronto estaré con ustedes allá de nuevo Me encuentro con más saludos especiales, ¿cuál es su nombre? Sandra Santa María ¿De qué parte de aquí la ciudad de El Progreso? De aquí venimos de Urraco, de una iglesia, se llama Transformados por la Palabra Sí, de aquí de Batán ¿Usted tiene familia en el extranjero que quisiera saludar? Sí, tenemos familia aquí en Carolina del Norte hasta se llama Leonor, ahí se encuentra mi familia, mi hermano Carlos Fernando Santa María le mando un saludo y también a Wilfredo que es mi cuñado y a Fanny que se encuentre muy bien por allá y que muchos saludos y aquí le mandamos bendiciones de este lugar aquí estamos con Teleprogreso y gracias por darme la oportunidad de mandar el saludo ¿Cuánto tiempo tiene de no ver a su familia? Como tres años ¿Como tres años? Sí ¿Pero ya los extraña ya? Claro que sí Ok, muchas gracias por esas palabras, pero tiene la niña por ahí, ¿ella es hija suya? Sí, ella es nacida allá también ¿Cómo se llama su bebé? Sarita, Saray ¿Se llama Saray? Sí Continuamos con más saludos especiales, ¿cuál es su nombre? Adamirna Márquez ¿De qué parte de aquí la ciudad de El Progreso es? Colonia Santa Elizabeth ¿Usted tiene familia en el extranjero que quiera saludar? Sí, tengo hermanas, sobrinos, primos, pero en especial a mi nieta que está cumpliendo años el día de hoy 18 años, mi preciosa muñeca que se llama Crystal Michelle Murillo ¿Hasta dónde el saludo? Allí, ella está en Quebrada C, en la colonia Santa Elizabeth ¿Y en el extranjero tiene familias de ustedes que quiera saludar? Ah, sí, mi hermana, Daisy, Betty, Agner, Nolvia, todos en Carolina del Norte Palabras especiales para todas esas personas que me imagino que ya hace varios días nos miran Sí, que las amo mucho y que siempre las recordamos y que las esperamos ¡Gracias!